Con un gran aplauso que están hoy esta noche. Hoy por ejemplo nos acompaña un excelente productor musical que además está lanzando su carrera como solista. Lo conocemos porque ha trabajado con diferentes artistas de nuestro país. Carlos Valencia Carval está con nosotros hoy. Un hombre además por su calidad no solamente es irónica, por su talento, por el carisma, por el gran ser humano. Bueno, aquí me puedo ir en palabras. Está Julio César Herrera con nosotros. Y como ustedes saben, siempre en nuestro grado calificador hay alguien del elenco de estado felices que nos colabora en esta ocasión. Gustavo Villanueva, Triqui, traje. Aquí está una pareja. Las más queridas de nuestro programa están Colofia y Micolta, los siameses.